Ahí vemos a un DJ Morde llegar en el agua. A paso lento, pero seguro. Y un cafecito salvaje nadando por detrás. ¡Mira cómo va ese tiburón! ¡Ay, algo me pegó! Fui yo. Dío. Hola gente, aquí Alexis44 en un nuevo capítulo, esta vez sí, capítulo y no directo, de Balocraft, el nuevo Undocraft. Y estamos acompañados de... DJ Morde. Y cafecito. Y hoy vamos a estar en nuestro especial navideño. Pero no tenemos skin navideña. Así que F. La cosa era que un nuevo integrante va a venir con skin navideña, pero un integrante Aqua... Aqua... no está. Y a Lady iba a buscar el nuevo integrante para que venga con la skin navideña, entonces F. Dicho esto... Uy, ¿qué hice? Ahí está. Arrancamos. Si preguntan, estoy con un gorro navideño, sino que me está ajustando la cabeza. Uy. 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 Ya sacaste el boleto. Para, para. Cábrete, me acabe. Ah, yo dejé. No, 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 no. No, 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 no. No, pará, me matás. Me matás de un golpe, me matás de un golpe, chabón. Me matás de un golpe. Hay un esqueleto ahí. Uy. ¿Cuántos niveles tenés, cafecito? ¿Cómo? ¿Cafecito? ¿Por qué pusiste esa cosa de cemento ahí abajo? En el, como puente. Porque necesita el agua para volverse concreto. No, 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 no. Bueno. Si ves de noche. Ya, dejando de lado la tontada. Atontado me dejó el golpe. Vamos a el especial de Halloween, que va a decir. El especial navideño. Se va a tratar de decorar el árbol de Navidad. Que ya lo tenemos. Y no hay falta decorarlo. Y estaba haciendo la chimenea en mi casa. Que para los que me están siguiendo. Van a ver que hasta ahorita tengo. ¡Completadas las paredes de casa! Eso sí, mi chimenea le cae agua al fuego. Pero bueno. Esperen. Tengo que ver la imagen con la que me estoy haciendo para la chimenea. Ah, ya sé dónde la cagué. Ya sé dónde la cagué. Esto no va acá. La gente que me cambia el piso. Se tapa post. Siempre ahí. Que sea galería. Igual, como la gente por ahí dice. La buena intención nunca falta. No. No, la intención estaba. Le quisiste arreglar el piso. Ahora, no... Pensaste primero en preguntarle si el piso iba así o si... O si hay que arreglarlo. O si hay que arreglarlo. No, 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 no. No, no. No, no. Mira mal que me di cuenta del creeper. Si no perdía toda la discoteca de uno. Uy, le metí un espadazo al phantom que lo mandé a volar. ¿Leitará qué debería? Par post. ¿No querés que te paguen ya por tapar pozos? ¿Cómo? Ya van cuatro temporadas. Postas, sí. Y nada de plata. Solo sufrimiento. Tenés que abrirte el Paypal. Y el Patreon y ponés ahí el Patreon y Paypal. Y que nada nos diga experto en tapar pozos. Claro, ofrecés tus servicios. Me meto a tu server y te tapo los pozos. Exacto. ¿Te imaginas? Ey, qué buena idea. Uy, no, Nahuel, chocólo. Paténtate que... Que cafecito te lo robé. Sí, marca cafecito va a ser después. Andá a tapar los pozos, vos. Cuidado de piso. Ah, tengo que ver qué puta hay en mi discoteca. Bueno, gente, muchas gracias a los que nos han apoyado hasta el día de hoy. Estamos, lo estamos grabando el día 23. Sí, sé que es un día antes. Pero ameritaba grabarlo un día antes porque mañana no... Yo no tengo tiempo y no creo que todos vayamos a tener tiempo. Por ahí los chicos sí, pero no creo que todos tengamos tiempo libre. Así que... F por un lado y por otro... GG porque estamos tratando de hacer las cosas al mismo tiempo. Yo sí tengo libre. Cállate vos, nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Igual lo digo. Mati, ¿vos le preguntaste algo? ¿Qué? ¿A quién? Tu vieja. Uy, lo que te dijo. Ah, sentate. Nada, encima es muy sucio. Me movió la escalera. Sos un cara de verga, Mati. Sí, la escalera. Esa escalera está ubicada para el ojete. Eso sí. No, esa escalera tenía que ir así. ¿Quién se va a poner a bailar? Mentira. Y va a ir a la pared y va a decir, oh, agachadito, agachadito. Mira, vos subís esa escalera y te mandás de cabeza a comer al inframundo. Y bueno, pero ¿por qué hay que cerrar y arriba, chango? Ahí va cristal, no puse todavía. Claro, pero no te podés tocar con el cristal cuando estás subiendo la escalera. No tiene lógica. No, pero si vos no tuviste de seguir, he hecho cosas tuyas. Vos sos un arquitecto totalmente argentino, ¿no? Todo por el culo. O sea, yo subo y lo primero que hago es ver mis nalgas, ¿ves? O sea, no sigo, de hecho. Es decir, guau, ¿te gusta comer? No, no, no. Arquitecto... Arquitecto perezoso este. Perú, vay. Bueno. Retomando lo que decía, muchas gracias a lo que nos apoyaron los directos todo el año, literalmente, en Facebook, en YouTube y todo. En todas las plataformas. Ese palo. Esa no me gusta como se ve ahí. Aunque podría regalarlo. Se te escucha un poquito bajo, ¿no? No, que me alejé del micrófono. Ahora sí se me escucha mejor. Ah. Sí, sí, sí. Sí. De verdad, sí, mira en el directo para ver cómo está quedando la chimenea cierta que no está más directo. Falta caca. Esa escalera sí que no te la robo, Nahuel. O sea, la idea de... Como es, tapar los pozos en servidores, sí. Nada, pero esa escalera... Como es, vos subís y te chocás contra el vidrio, ahí te caes de jeta. Vos sos un pelotudo que no sabe su escalera, eso es lo que tiene. No, vos no viste la escalera que yo hice. No es para nada. Está entrelazada con un árbol, es artístico, es natural, es biodegradable, güey. ¿Qué es natural? Mi pin de choclo. Bueno. Esa es la ciudad, hijo de puta. O sea, yo tengo mucha más conciencia del ambiente que vos, ¿no? Vos sacaste tu temática del infierno. Lo mío todo es verde, natural. Ahí él está diciendo algo y no se le entiende ni goma. No, él está contando algo, nos está dejando... ¿Cómo es? Nos está dejando comentar acá. Ya, decimos. Bueno, estamos grabando lo que es el especial navideño, así que vamos a mandar un saludito especial navideño a todos los que están en el servidor. Un saludito para André223, Cafecito, Thiago, DJ Morde, Dragon Ball, Earthy Toaster, Joe Evans, Luzamo, Rex Gamer y Sayago. Muy feliz navidad a todos. Y de paso también un saludito, aunque no están conectados, un saludito para Yui, para Fer, para RS, para Minum, para Emi, para Cappy, para Dan o Bunny, como quiera llamarse en este momento. Un saludito para todos los moderadores, el administrador, para todo el grupo, un saludito para Zumi, si llega a ver esto, que era una antigua moderadora con el rango de helper. Un saludito para todo mundo, para Aqua, que se tomó el palo y no quiso venir. Está por ahí perdiendo tiempo en un ciber en lugar de venir a ayudarnos, pero bueno. Y un saludito para Kelvin, que supuestamente íbamos a tenerlo a Kelvin con nosotros, pero va a tomar un poquito más de tiempo. Dicho esto, seguimos con la construcción. ¿Solo yo le escucho abajo? Ah, bueno. Eh, no. ¿No te alejes tanto del micrófono? Lo tengo al lado. Son ustedes los sordos. No, lo que vos dijiste no se dio ni goma. Es mal que mire el directo de ti. ¿Qué puta dijo? No, ustedes están sordos. No, igualmente esto no es directo. Esto es video, entonces puedo editarle y subirme el volumen. Claro, si ves que en la grabación te salió mal, puedes hacer un voiceover y que te salga de vuelta. No necesariamente, puedo simplemente desubirle el volumen. Le subo los DBS del Audi ya. Ah, mira. En Sony Vegas tiene una opción que es para subir los DBS de la intensidad de sonido. Ah, con razón, siempre me va a bajar el volumen a mí. No, 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 lo tuve en directos. A vos nunca te bajo el volumen. Al que le bajo el volumen en video, cuando grabamos lo de esto, ¿cómo es que se llama? Lo del S4D era Sammy. A él sí me tocaba bajarlo un poco. Bueno, también me va a bajarlo en directo ahí. No sé, me entiendo una goma a veces. No, a vos te tengo bien el volumen. A vos te tengo bien el volumen. No sé qué está hablando. Ah, no. Yo en el último directo del S4D también me escuché medio bajito. Ah, no, es que a vos sí te tengo bajo porque a veces hay mucha interferencia de parte de tu micrófono. No lo sé, Rick. ¿Dónde dejé mi cacho? Mira, una oveja. Así como vino, así se fue. Y me quedé sin material para construir. Si me caía acá, sí me morí. Sí, sí, con estarme ahora sí me moró. Yo lo tiro. Espérame. Ah, me faltó un material. Bueno, no pasa nada. Control por acá, control por acá. ¿Vas a sobrar con cantidad de ladrillos así? Ni más te digo. Bueno, pregunto. ¿Ustedes tienen diamantes de sobra? No. Eh, tengo dos. ¿Qué es el diamante? ¿Te come? Dos. Listo, no, yo pongo los diamantes entonces. Bueno, es para hacer lo que falta de la decoración del árbol. Falta sed del piso. Bueno, si se escucha el ruido de una moto de fondo es porque tengo unos vecinos ahí probando el motor de la moto. Que ojalá ahí se les queme. Ahí vos tenés que salir con una motosierra y amenazarlos de que si no le apagan al motor. ¿Por qué? Los. No le apagas la vida. Quisiera pero no me dejan. Yo llego a hacer eso y... GG. ¿Quién de ustedes viene a apagar mi fianza? Ah, ni merga. Ah, si ven, si ven. Tradicioneros. ¿Qué te cuesta 20 años de cáncer? Me dijeron. Son buenos. Bueno, pará. Me estarían deportando que también eso estaría bueno. Me llevarían gratis. Claro, vos decíle llévenme a la prisión de paso a los libres. Eso se traen gratis, ¿no? Me llevan a Dushuaia. Ah, te liberan al día, ¿cierto? Te liberan al día. Ese es tu abuela. Ese es tu abuela. ¿Qué más hace falta? Necesito esto. Este material lo podemos ir dejando. ¿Cómo se hacían las fogatas? ¿Alguno de ustedes sabe? Creo que era con tronco y... ¿Carbón, palos y madera, no? Creo que era así, todo madera y... Un antoche en el medio, algo así, creo que era. No, me gusta usar esto, pero vamos a tener que usar el libro. Me parece que era un tronco directamente de árbol. El carbón en el medio y dos palitos a los costados y uno arriba. No, es tres troncos abajo, carbón en el medio, palo a los lados del carbón y arriba el carbón. Vení, Kindred. Más o menos lo mismo. Y con esto termino la chimenea. Y los invito a que vengan a ver la chimenea. Bueno. Uy, yo por fin voy a terminar mi... ¿Cómo es mi proyecto? ¿Cómo es mi proyecto después de... Después de esta grabación? Me quedan más ladrillos. Bueno, más ladrillos. Bueno, más o menos. Oh, bueno, no, no, no. Más ladrillos, no. Con lo que tengo frente. Pinche mati. Vengan a casa. Parada, que estoy construyendo. No, que vengan a casa. No, con palo huevo. Que me importa un huevo si te rompo los huevos o no. Vení para casa. Niño. Oye. Y cuidado con los phantom. Estoy en construcción. Au. Ahí voy. Llegó un phantom. Cámara de encima que no tengo techo. ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? Acá no pueden pegar, bichos. Vinieron a pegarme entre dos. Les maté a los dos. Uh, pará que traigo mi... ¿Cómo es? ¿Cómo era? Ahí veo a un boludo. Lo voy a pegar. Mi espada con botín. Vengan a casa y vengan atrás donde van a ver la chimenea. Ah, yo estaba yendo a lo de a Cuba. Qué boludo. Chabón, no me pegues con eso. Me quitás más de la mitad de la vida. Tengo armadura de hierro. Un solo achatazo le doy y le tiembla a todo. ¿Dónde está vos? Que más se me dio el pedo. ¿Dónde estás? Lo espero fuera de mi casa. Ah, estás allá afuera. Les dije vengan afuera donde está la chimenea. Te rompo un giro. ¿Sí ves cómo sale el humo en la chimenea? ¡Ah, un pollo! No, pará, no, me maté a los pollos que están acá. Vean la chimenea. ¿Sí ven que sale el humo? Sí. Ah, sí. Está buenísimo. Muy cheto. Mira, no se vayan de ahí. Esto es una chimenea. No, no, para, para, para. No suban, no suban, no suban. ¿Por qué? No suban, anda abajo y mirad desde abajo el humo. Aquí hay que fijemos que... ¡Oh, venganza! ¡Salió, verga! ¿Sos chistosito vos? No, no. ¿Sos chistosito vos, no? ¡Ah, venganza! Con blanca le dije. Ah, muy bueno. No, ni yo me lo esperaba. Uy. Bueno, no, ¿qué creen que miren? Miren el humo. Que ahora el humo se intensifica. Creo que el que cayó. ¡No! No fui yo, no fui yo. ¿Eso lo viste vos? No, no fui yo, en serio. Ahí está el sospechoso. Ah, bueno, te estoy mirando, lo estoy mirando al otro. ¡Holi! O sea, caqueta. ¡No hizo! No, 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 si yo no fui. Da igual. Me vale decirle pegando. Bueno, ¿qué hay que hacer? Mostrarnos cómo se apaga el humo. No, no, que te fijes como ahora hay más humo de lo que había antes. Ahora sale más humo. ¿Y qué? Ah, sí, sí, ahí. Sí, que uno le pones la hoguera y abajo pones el bloque de heno. Está bien. Y sale más humo, se intensifica el humo. Entonces ahora sí se nota como chimenea. Claro. Está bien. Bueno. Me gusta. Dejando eso de lado, que ya tenemos chimenea y la casa ya está cerrada. O sea, que ya podemos tener calorcito dentro de la casa. No nos vamos a morir, es frío. Le voy a dejar los materiales extras. Y vamos a agarrar los materiales para decorar. La dolnaia, traigan... ¿Tienen hierro? Sí. ¿Esmeraldas? Creo. No. Dos. ¿Tenemos que no esmeralda? No, no. ¿Tenemos que no esmeralda acá? Ah, no. Sí, Mati. Tenía que mirar y piscina, que voy a decir que no hay piscina. Ahí va. Bueno, gente, vamos a picar diamantes. Un momento. Un poquito de diamante. Con Fortuna 13. El libro lo apago porque no me lo pongo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Creo que picamos diez menas y nos dieron treinta y tres diamantes. Listo. Solo necesitamos un bloque de diamantes. Vamos a poner esto acá. Necesitamos esmeraldas. A ver. Ahí voy, Navarro. Ojalá. Vamos a ver lo que esmeralda, el de diamante acá. Ah, pa. Les voy a poner acá una vallita para que la gente no sea tan pendejo. Mis compañeros venían y... ¡Ay, me quemé! En la chimenea como posiblemente va a pasar porque los conozco. Pendejos. Y ahí voy a poner el meme que dice... ¡Estás pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! Fue de la temporada anterior de cuando estábamos en la jungla. ¿Vos te pensás que yo no me acuerdo de eso? ¿Sabes cuántas veces le habré hecho caer yo a Juli? Un saludito para Juli. Supuestamente tenemos un aldeano flechero. Me parece que Augusto va a ver este y va a estar como... ¡Ay, puta que te parió! No sé que él nunca va a ver esto porque yo creo que no llegue a ver esto. Pero si llega a ver esto, Vegetta un saludito. La inspiración de muchos... ¿Sabes qué necesitas? ¿Qué? Una poca de gracia... ¡Ah! 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 Puedes ver... Ponle un efecto encima. Le voy a poner... ¡¿Qué?! Algo tuyo. Un momento de music, ponele. ¿Music? ¡Moment? Pero lo voy a silenciar todo. ¡Si! ¿Dónde están? Yo bailando la discotoca. Yo construyendo la discotoca. Yo estoy en mi casa. Bueno, ahora estoy en el pueblo. ¡Ah! El vidrio me esperaba. Yo tenía color gría, caer. Ah. No, estoy yo que más venía así por acá. Ah, no. Yo venía solo por las esmeraldas. Listo. Acuera, ¿entraste al servidor? Mira cómo le doy color a esto. Venía a mi casa. Mira la chimenea que hice. A ver, estoy en el río matando pulpos. Y se ve desde lejos. Tengo que agrandar un poco más la chimenea. Puta, puse mal. No. De ahí vas a verla por dentro y después venía afuera para ver cómo se ve por fuera. Y ahora todas las putas ofendidas. ¡Oh! Baja por ahí. Ya te quemé un bloque de mazo. No, no, no. Yo lo hice. Baja por ahí. Ah. Y miralo de afuera. Ya. En esto pico con toque de seda, ¿no, Nahuel? No. Le voy a llamar a Koso a Enzo que venga. Hay una ayudita acá. Enzo. Me ayuda. Me llevo estos bloques. Ya voy, ya no me aguanto. Bailamos en la feria. 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 Bueno, ahora baila de esto. ¿Quién de ustedes me sacó los andamios? ¿Eh? ¿Quién de ustedes me sacó los andamios? Yo no. Nahuel fue el último. Yo estoy en mi discotoque. No. Vos fuiste el último que me hizo caer. Y te llevaste todos los andamios. No sé si fuiste vos o Mati. No tengo tus andamios, jodonga. Me robaron los andamios. ¿Qué me das un putazo vos, eh? ¿Qué me das un putazo? ¿Qué me das un putazo? ¿Cómo se hace el gris clado? Ya me olvidé. Mirá que te mato con misada de piedra. Te mato con misada de piedra. Tomá. Ahí. Me robo el carbón de Nahuel. Chau. Dejá mi carbón, hijo de puta. No, mentira. No lo tengo. Vale. ¿Sabés qué voy a mirar ahora? Me voy a ir a buscar un perrito. Ah, mira. Con tinte blanco y tinte negro. Hacés tinte gris. Saco el tinte blanco. Es más, ¿cómo hago...? Digo, Evans, ¿vos no tenías perritos? A mí podés decirme a Ariel, podés decirme a Alex y no te preocupes por decirme a Iván. Para mantener el personaje. Me da igual el personaje. ¿Sabés quién va a mantener el personaje? ¿Por qué? ¡Milpin, qué choco! ¡Qué choco! ¡Qué choco! ¿Tenéis que me traigas bloques de diamante y de esmeralda? Estás pidiendo lo imposible porque esmeralda no tengo una chota y estoy queriendo conseguir eso justamente con los calamares. Me cago en todo, todo lo tengo que hacer yo en la red. ¿Dónde de puta dijiste? Tenía polvo de hueso ahí. Y además tengo, pero esmeralda no. ¿Sabes qué es el calamares? Yo creo que deberían de poner que los calamares cuando le pegues también se defiendan como hacen las llamas. No estaría mal. ¿Quién anda en mi casa husmeando, eh? ¿Quién anda acá? Yo, yo. Yo, 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 yo. ¿Qué estás haciendo? Buscando tinte. Ya la encontré. Ah. Me voy feliz ya. Ah, vení, ayúdame con el vídeo este, me olvidé. Se me estaba olvidando la comida. Ah, yo no voy a preguntarme. Tengo que hacer. Que si, te fallas. El ataque sigo construyendo. Te llevo ocho bloques de esmeralda. Y trece de diamantes. Listo, me sirve. Ah, sí. Ariel, ¿vos no tenés perros por si acaso? No. No. Yo soy el que tiene los perros en la aldea. Ah, ok. Yo tengo solo un perro. ¿Puedes hacer tener un hijo así yo lo... ¿Cómo es? ¿Un yólogo mío a uno? Sí, ahora. Aguantame. Ah, qué lindo estaba jugando en Cyber a LOL. Me despedí demasiado con Atros. No, 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 no. Pará, pará. Estamos haciendo el vídeo navideño. No vengas con cosas de LOL ahora. O sea... No estaría. Le tengo ya listas las cosas y no está acá. Me cago en tu aire. Me cago en tu aire. Me cago en mi pinche chat. Si yo daba así... Y necesito bloques de oro. ¿Tienen bloques de oro o lingotes de oro? Chabón, vos querés todo. Yo tengo tierra. ¿No entendés vos? Siempre tengo tierra. Eso te pasa por desconectarte cuando estamos en la mina. Y bueno, qué querés, tengo tierra. ¿Querés tierra tengo? Al evento de ayer. Ahí. Con. Ya volví a cagar. Acá estoy. Acá estoy. A ver, toma. Estoy de acá a lado tuyo. Antes de que subas. ¿Cuánto me estás dando de cosas? Tenía... Me diste 8 de esmeralda y... ...13 de diamante, ¿no? Sí. Listo. Anotalo. Siempre yo anotando cosas. ¿Dónde dejé mi tinter? Dice. Jamás. En tu chosca. Nada. Mi chosca. Todo entra ahí. Todo. Ya. No zafa a nadie. Tata. Hola. Vengo a buscar más tintas. Vamos a poner esto acá, sí. Si alguien quiere saqueo me dice porque creo que todavía tengo libros de saqueo en casa. Bueno. A mí dame dos botellas de sake. Una de uva, otra de manzana. Y después al final le pido una barrita de pan. Yo quiero cuatro empanadas de carne, dos de pollo, una de verdura, cuatro de carne, tres de pollo, tres de pollo, tres de pollo, tres de pollo, dos de verdura, una de pollo, una de pollo, una de pollo y chocla, 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 verdura. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Y tu hermana, por favor, diría Darka. ¿Qué es tu hermana? Me están dando hambre, ¿saben? ¿Cómo siempre te da hambre? Es que no estoy podiendo comer nada. ¡Para, para, 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 para! ¿Por qué? Ah, dolor de estómago. Sí. ¡Ame, tinta! Cuando venga para mi discoteca, visame. Dale, 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 yo estoy acá con los cuerpos un rato. Ah, moríte. Ah, dije moríte. No, duerman, duerman, duerman. Aquí vienen los phantom por mí. Acá, acá, acá. Te los dudo. ¿Esto era así? No, no, a ver. Estoy en la discoteca. Ya había que... Esto es así. ¡Esto! Ya ve que es lo que hay que quitarlo. Ah, este puse mal ya. No. No, esa sí, esa sí. Y este de acá. Ya puse mal. ¿Viste? ¡No, la con! ¿Esto es negro entonces? Ah, esto es negro. O sea, sí. Bueno, yo voy a seguir con la cacería de pulpos. Sí, sí, tranqui. Gracias. Solo eso. Ya que tenemos la generación acuática, quiero pulpos. Calamares. Pulpos, calamares. El otro bicho, Choto, ¿cómo se llamaba? El... El Sutulu. ¿Cuál es la diferencia? Uy, casi me mató. Ah, miren, un pendejo casi se mata. Trabajaste. Cafecito sí tenés para hacer cervezas y eso, ¿no? Sí tengo para hacer pociones, ¿qué onda? ¿Cuál te hago? Quiero dos cervezas. Mira, la malta primero la saco del trigo y después lo tengo que hacer, mandar un proceso en China. Después de China lo tengo que destapar con el... Si te gusta la idea todavía podemos hacer negocio. Te dije. Me gusta la estrella. Miren la estrella, Larón. ¿Cuántas las dos cervezas? Sí, depende. Depende. Un diamante. A la mierda de tu cerveza vieja, ¿qué tiene? Está mirada por el diablo, como que el tema que... Un diamante... Tiene pelo de Jesús. Ah... Esperen, esperen. Tiene el OnlyFans de cafecito. Tiene mi OnlyFans, me viene el regalo. ¿Tiene el regalo en la foto tuya? Por cortesía de la casa, sí. Ya saben. Ahí yo con un traje hecho de burbujas. Tienen que donar al Paypal que está en el banner del canal y van a tener el OnlyFans de cafecito. Gente, antes de que se me olviden, en serio. Quitándolo del Paypal del OnlyFans de cafecito, en el banner del canal está la opción de donaciones para que si uno quiere donarme y apoyarme por ese modo, si no quieren ir a Facebook y donar por estrellas, pueden donarme justamente por ahí, por Paypal. No hay ningún problema. Y todo aquel que done, pues, me manda captura que me hizo la donación, que se completó todo, y el correo para verificar que sea eso. Y lo vamos a invitar a un directo a hablar con nosotros, a algún podcast o algo por el estilo. ¡Ey, ey! ¡Dame cerveza, arre! Bueno... ¡Hasta que tenga 18! ¡Pendejo! ¿Qué? ¡Ah, quisiste morir! ¡Entonces eliges la muerte! ¡Entonces has elegido el camino de la muerte! ¡No, Paypal, espera! ¿Qué me falta acá? Usted no tiene 18 ni en pedo hasta la muerte, yo no me voy a retractar. ¿Cómo es esto que se me perdí acá? ¡Ah, bueno! Puede que retractas toda tu vida, de por sí. Una escalera. ¡Ay, él! Hace caso a lo que tiene 18. ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Evans! ¡Controla! ¡Controla tu sangre acá! ¡Nos pensamos lo mismo! Por un dólar puedo controlar. Se lo maté, lo dejé a la mitad de mi. Por un dólar me pensaría en controlarlo. Pero lo pensaría el tipo. Sí, lo pensaría. Lo pensaría. Ahora de aquí a que lo haga, de aquí a que lo haga tendrían que ser unos 5 dolares, de ahí si lo controlo Si si, tranqui, cuando pueda no ¿Quién de ustedes quiere ir preparando los entre comillas regalos de navidad? Está que estoy construyendo ¿Que van a ser los regalos de navidad o si yo los preparo? Vayan preparando ustedes lo que les parezca como para regalar, lo que les parezca mejor Un estal de tierna, que se yo ¿Regalar para quien? Solo esto, todo lo de abajo, el vídeo abajo No, no, lo de abajo Ay la caguí, lo saqué Eso Más en otro ¿Y esto también? Si, si, todo lo de abajo, las trailers Si Si Eso es tuyo Porque me quedo desbalanceado Ahí está, viste, mirá Ahí quedo como se debe Si Yo creo que a él ni me controlo por un dólar Ya dije, con 5 dólares tal vez Yo depende Si es una mina Si es una mina Si no, no daré una pregunta Si es un pibe, 50 Si es un pibe Es una mina Si 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 Tengo un pollo, digo un huevo El huevo de... el huevo del nene nos está formando un pollo encima me cago Augusto va a ver eso, va a escuchar eso y se va a poner loco se le va a sacar un pollo te juro que yo quería el huevo del dragón solo para ponerle el huevo del nene la verdad no estaría mal va a aparecer un soy el nene ha ingresado al como es el juego al canal, si, al juego todo Minecraft le va a pedir a Fer permiso para utilizar una armadura recheta, que lo haga inmortal y después va a venir por la cabeza en agua, solamente por eso después se va a desconectar y si los huevos porque él no tiene eso fue un golpe bajo y como dice el otro la verdad la verdad duele eso fue un golpe bajo no vas a decir que es una eminencia del pollo no sabes jugar duele duele quédate tanto ay me cayó me duele me quema me lastima tienen lápiz lazuli no en mi casa creo que hay bloques de lápiz lazuli fíjate necesito bloques de lápiz lazuli fíjate porque creo que hay che no, pará vos chabón que le está pegando a mis gallinas que si traje esto conseguiste las tuyas chabón ay si querés comida avísame tengo comida no, no era por la comida era por la pluma pero si querés pluma avísame tengo un cofre con plumas como con 64 plumas ay ok ahora las alimento ¿qué es presa de comprar a los aldeanos de la casa? de la aldena hay esmeraldas ah no creo que me gasté las plumas ah no tengo acá 24 plumas tomá 24 plumas ni más ni menos suerte ahí te las dejo tiradas ni menos ni más si desaparecen f manejate ahora desaparece de mi vista sucia casquibana ¿dónde lo dejaste? en las escaleras tengo que volver a buscar mi tinte está el de fortuna listo se le puede poner reparación a un pico con toque de seda ¿no? si listo bueno le reparación al de toque de seda y en casa hay un chingo de libros de toque de seda así que es cierto que es el de fortuna tengo un golem en mi casa ¿ya vieron la estrella de alguno o nadie todavía? si la vi está buenarda está buenarda dudo que esté buena porque es guardada de seguridad ¿no? jajajajaj cuando llegues a verla te vas a dar cuenta se ve bien para hacer minecraft se ve bien aunque no sé cómo es eso una estrella pero bueno está bien si es lo más cercano que se pueda hacer una estrella con esto para mí es un rombo jajajaj por dos exacto jajajajaj a ver necesito necesito una pala y necesito te juro que el otro día me quedé farmeando saco de tinta y había farmeado nueve stacks se fueron a los 30 minutos ¿intercambios? ¿para esmeraldas? los aldeanos ah ahora es que me acordé hay que ponerle trabajo a los aldeanos de que transformamos bueno se suponía que Kelvin iba a entrar iba a formar parte del clan pero me dijo que él iba a entrar me dijo que sabía el camino más o menos para llegar pero no me contesta ahora que elige que entre pero no me contesta ahora que elige que entre así que supuestamente iba a llegar él con una skin navideña pero eh se ve el humo como sale en la chimenea de casa que navideña no tiene nada ese A sonó reggae sonó muy cafecito ¿no? si se te contagió cuida de aquí no debe ser que sea contagio estar pegado a la chusma se contagia si vale chusma a tu abuela chusma 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 decía chao lo que te di ahí me caí ¿me escuchan? si ¿no? me oyen me aman tenían que responderle que si ustedes ¿no? bien bien ¿quién te va a amar? me caí no lo que te di hijo parada parada que seguramente él sí tiene un sugar daddy y de pronto ese sí le... todas menos ella no qué triste es que cómo te va a amar ella tremendo caballero del zodiaco ¿crees que te vaya y te ame? ¿estás loco? ¿a qué altura quedó el otro? si me odian es porque no me entienden soy un artista incomprendido ¿alguno entendió lo que dijo el chabón este? éste cariño ¿que el colegio que te diga lo que fue el menteMeteción? Exacto, soy re troll, en cualquier momento me va a pegar troll o vos sos troll o de todas las formas posibles fuertes declaraciones de cafecitas señoras y señores fuertes declaraciones ¿Vale? Ahí está, ahí está Bueno alguien tiene el teléfono muy pegado al micrófono Me escucho con eco, lo escucho a Nahuel con eco ¿Qué? 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 ¿Se la come Ken? ¡No! ¿Cafecito? ¿No te sentaste? ¿Se la come cafecito? Sí Bueno ¿Qué? ¿La chupo qué? ¿Qué? ¿Alguien lo hizo? ¿Qué? Yo lo chupo, wey ¡Noooo! 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 Para que estemos fuera de grabación por lo menos para decir esa pendejada ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué si no tiene nada malo? ¿Si me quieren venir a decir algo porque yo haga eso? Funado el resto ¡Mi pinche verdura! ¡Jajajaja! Me cagí otra vez la... Toda la culpa la tiene cafecito Estos esqueletos que cuando se visten parecen zombies normales Hola cafecito No te acerques al centro Bueno Si te estoy hablando No me haces nada, es una experimenta gratis Uy por ahí salió volando una flecha Ese cafecito está matando zombies No, creepers Mil Menos mal que había agua, menos mal que había agua Me toca un phantom de ese y muero Te toca otro phantom y morís Te hace falta más, bebuga Cubridme Por favor A ver, tengo un esqueleto Y que hijo de puta Pensé que era un zombie chaco Entró Kelvin Necesitamos que vayan a buscar a Kelvin Si, claro, como el de forder Ay, creí que era un zombie Me mató a mí Es la más mala, ¿no? El visto de zapato estuvo buenísimo, como caíste Si, lo vi de vuelta A ver, a ver Si, ¿es un zombie o no? Dijo a camioneta Fue muy interesante como cayó Iba camionando y... Y sale directo el espodo después Tengo que verle matar zombies Si, ya casi terminamos acá y hacemos un directo de una horita Enzo Enzo, ¿podés buscarlo a Kelvin? Seguirle sus coordenadas del Nether Ya Ahí te dejo la experiencia La flecha y los huesos La flecha y los huesos Me viene... De 10 Toma Que pierda... Parmigo hasta el cohetín ¿Lo dice? Que quité huesos... Y flechas ¿Tenés flechas? Toma Sí A todo Gracias Así es Nahuel, ¿vos el que está acá abajo? Eh... Si, yo estoy dando vueltas ahí y matando zombies ¿Cómo es el árbol? ¿Te parece? Bien, va bien Parece un dinosaurio mal hecho Parece que viste lo usado cuando vas a hacer con los ladrillitos de Disney Bueno... ¿Y el granito para qué? No, el granito era para mi... Mi casa ¿Y cómo hago un regalo? ¿Se puede hacer un regalo? O sea, la caja que es No, el regalo yo me refería a que van a regalar ustedes Vayan preparando lo que vayan a regalarse Y bueno, pero... ¿En qué se puede regalar? Te quiero decir Ah, no Digamos así nomás de broma Pones un cofre y le pones el nombre arriba y chau Manejate Mmm... Cofre... Mmm... Suena mucho más bien Me cago en todo... Y me volví a caer Te está escribiendo con... ¿Quién? ¿Enzo? No Así es que tu primo también quiere entrar a Cafetito Valcero Quiero buscar a la gente un poco Ah, sí, también Eh... Lo traigo por abajo o por el camino? Eh... Por donde más cómodo sea traerlo y buscarlo Decirle que ponga barba a TP Uh... Un océano Un ahogado era Un océano ¿No? Sí, no me acordaba de la volada Se me lo dio algo ¿Qué estás fumando, Nahuel? Sí Ahí, 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 adelante Uh... Dejaba un expediente acá Ya, me dejaba un... ¿Qué sabía? Me gusta, me gusta como queda Creo que sería más peligroso abrir el camino que... Mira, acá tiene pozo, c***a gallita Hay que ir caminando Listo, ya es de día No, acá... Debería poner... Ah... Ah... Quiero que vaya por arriba Pah... Ya le ha buscado otra vez tiempo para tapar más pozo Uy, se me laggeó, ya A ver, Mati Yo sé que vos te buscas todas esas porquerías Perfecto Se me laggeó Tienen lavar Catechi Ya, a ver, sé que es lo que falta ¿Cuántas son los huesos, Omar? Uno para tener perritos, cuando eso pueda, y después... Después para los... ¿La tinta? ¿Cómo era? No, para los cultivos. Ah, y tinta también. Bien. Ah, pero todo nomás. No, pero las puertas porque si no se nos meten acá todo. Eh, así si queda lindo el árbol. Dejamos esto acá. Chupote de huevo, tu cumplido. Ahí lo escuché. Vuelvo a mirarlo lejos y ese árbol se ve todo... todo... ¡guau! Todo brilloso, todo colorido. Se ve robable. Ah. ¿Qué? Se ve grifiable. Grifiable. No chavones, esto está solo por hoy y ahí lo sacamos. Yo no voy a ver. Bueno, la mayoría de los materiales son míos. Igualmente, después si necesitamos material se consigue. Podemos dejar ahí el... El diamante, la esmeralda... La esmeralda más que nada es tuya. El diamante... Ah, y el diamante. ¿Cuánto me diste diamante? ¿13? Sí. Listo, sobró 10. Todos ustedes diamantes. ¿Cuánto me diste de esmeralda? 8. Te sobró 7. Qué changos. Algo mismo para una flecha que fue. ¿Ustedes qué están diciendo? ¿El diamante, la esmeralda es mía? ¿Qué tal que creyó? Pero ojo. La tierra es mía. La tierra es mía. La tierra es mía. No me toqué en la tierra. Si la tierra no es tuya, no sé qué es. Si es que la tierra, si no es de Nahuel la tierra, no es de nadie. Si no, como tapo los pozos. Y después lo veíamos a Nahuel en una batalla a muerte por los terrenos que dejó la abuela. Jajajaja. Tengo más material de acá que no usas. Estos de Enso... Acá había más. Los de Enso... ¿Oro no me diste, no? El oro era mío. No, el oro era tuyo porque yo usé todo ayer. Ok. Lo dejamos ahí momentáneamente. Esto... Como siempre yo tengo que hacer... Un trabajo pesado de ir a buscarlo, sí. Sos el único que conoce el mapa. Sos el único que se puede manejar por el Nether sin morirse. Si, porque yo entro y ya morí ya. Eso es cierto. Si me sale... Hay un caminito igual, derecho, que da hasta el portal donde sale. Si, pero... Yo creo que... Nosotros dijimos que no lo íbamos a tener del todo admitido todavía ese camino. Ah, ahí volvimos, ahí volvimos. ¿Qué, Mati? Si. Nada va a decir el chiste. Nahuel... Para esto... Esta... Claramente está de editarlo. Nahuel decide vuelta. Uh, verrugas. No, para que se me fue la emoción. Me tengo que inspirar. Ah. Ya. Uh, verrugas. Uh, verrugas. Nahuel cuando mira a su sugar mami. Uh, verrugas. Mmm. Cinco. Ay, Dios santo, querido. No, ¿qué estoy haciendo? No sé. Tuvimos que recordar el chiste porque uno cortó la grabación. No es mi culpa que estés pasando la gente por acá y tenga que cortar todo ahí por culpa de que alguien pasara. Como todo eso no era, era esto. Estoy caminando lo más tranquilo en el Nether. Y para nada perdí vida. Yo creo que ya. No te olvides de traer arena de almas si podés, Elsa. ¿Erty te escribió al final o todavía nada que te escriba Erty? Ya me escribió. Sí, Alex. Ya el último toque y esperamos que ustedes lleguen para terminar y despedir. Che, Nahuel. Solo me traje espada, bloques y comida. Dale, no pasa nada. Yo pensé que tenías un pico, por eso no matas del tío. No, si tenía una pala si te agarraba... Dale. Nada, está. Yo estaba guisado por la vez, no me voy. Igualmente podemos hacer un día esto, una ida, solamente para conseguir eso. ¿Es para tapar el pozo que quedó mal hecho ahí? Porque falta como... Seis ponele para que quede bien. Flank. Puedes nomás lo decir. Creo que me robaron todo este bastión. ¿Alguien tiene grava que le sobre? ¿Le sirve seis? Toda la cantidad que tengan. Seis. Yo creo que tengo. Tómalo o déjalo. Ahora me fijo si tengo y... Te aviso. Vale. Había un bastión que yo dejé marcar. Ah, mirá. Recién acá veo tu piscina. Eso es un mameo, tío. Está buenísima. Hoy le dije, mirá, mirá ahí abajo. Y el loco miró y dice, de acá se ve bien el pico. Mirá, lo que tenés que hacer acá es una parte con... ¿Cómo es? Con parte uno por donde se pueda sentar acá, tranca ahí y mojarse. Date la vainilla. Porque si no te vas al hondo y te rehogás. Como yo cuando estoy en acción, güey. Güey. Bueno, cortamos. Fin de la transmisión. ¿Qué dijo? ¿Qué? 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 No, nada. ¿Qué? Ariel, yo tenía un bastión marcado por mi parte. ¿Sí? Que nos pertenecía y se lo pasaron por el forro de la... Y lo robaron. ¿Revisaron todo el bastión? Sí. Ponelo en el chat. Ah. Solo dejaron verruga. ¿Y la verruga cómo? Hola. ¿Bastión o fortaleza? Bastión. ¿En los bastiones hay verrugas? Sí. Hay probabilidad de que aparezca un bastión con verruga. Hay que plantar a propósito. Digo, no más. Está el bastión de la verruga, el bastión de la venaderita... Yo me hago una idea de quién habrá sido. Pero... No puedo decirlo. Lo único que digo, hay un portal del Usamo al lado... Ah, no. Entonces fue alguien sin querer. Si fue el Usamo, no... O sea... Le salió justamente al lado del portal y rehizó. No pasa nada. No. No. No, no, no. Igual el Nether ya está explorado, creo que por toda la esquina. Gente con el Y3 y eso. Sí. Sí. Así que el capítulo del bastión se fue. Se murió. Bueno, buscamos más. Buscamos otro. ¿Tienen ganas de caminar miles y miles de bloques por un bastión? Sí. Cuando tengan ATP, sí. ATP no va a haber nunca. No sé, no. Igualmente, el bastión ya lo hicimos. Fuimos al Nether y salió bastión y todo. Da igual. Igualmente, ahorita leí a poner en el chat. ¿Para dónde bajo yo ahora? Ah, para acá. Oh, wow. Me quemé. Oh. Listo. Decorado ya de... Uh, te quemaste... Te quemaste en el Nether. Qué sorpresa. Qué sorpresa. En un lugar donde hay fuego. Y lava. Oh, wow. Y... Y Nahuel. Lo del bastión que vos estás diciendo, ¿lo habías dejado con cartel o sin cartel? Había un cartel, pero ahora está desaparecido el cartel también. Ah, voy a poner una cosa en el chat que les va a salir en directo y gente para que sepan también y aprendan a respetar si las cosas tienen nombre para que las respeten. ¿Qué pasa? Ahí me faltó una farola así. Ahora, ¿dónde no hay camino? No, no hay farola. ¿Cómo que me va a faltar una farola acá? Me pica la nariz. Y... ¿Lo puse en todo, Hunter? Listo, ya. Ahora sí. Ah, se murió antes. ¿Por qué siempre me tocan las misiones difíciles? Tipo, buscar personas. Ya te dijimos, porque soy el único que se maneja. El único que le dan hasta en el Nether. Bueno, el árbol de Navidad ya está listo. Se hizo lo mejor que se pudo. Gente, cuando vean un bastión o fortaleza con un cartel de un grupo del servidor, respetenlo. Saquearon un bastión donde... Vamos a mandar así y después mando el otro. Saquearon un... Bastión que teníamos guardado para el capítulo del 31. La próxima. Bué. Listo, con eso la gente ya sabe. La próxima que respeten. Otra vez que me preparo el café y cuando me sirvo el café estaba frío. La próxima. Esta noche no... Duerman. Listo. Les quiero informar... Que se audió la disco toca. Jodeme, ¿ya terminaste? Si. Por fin. Ahora me falta la music, justo tengo un disco acá. No... ¡Ah! Oh, Easy... Después le iba a hacer la... El... 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 El cosa. La mesa del DJ, y todo, pero eso después, nomás. Momento No, bro, momento Ahí pongo a grabar de vuelta entonces ¿Ya llegaron? Vuelvo a preguntar, ¿Ya llegaron? Sí Listo, bueno gente, estamos continuando Chicos vengan a acá donde estábamos viendo el árbol Para que estoy matando un creeper ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No lo piques, esto era cemento, necesita agua Hola Kevin Necesita agua para... ¿Cómo es para hacerse hormigón? Dejalo que muera Hoy no estamos en modo aldeano zombie Después sacamos un par de aldeanos y hacemos granja de aldeanos Bueno, pero al final ¿Qué? Me dicen dejar que muera y... ¡Chopala! Y bueno, pero... Dime entonces que lo creen Le digo aldeanos zombie y nadie dice que sí Bueno, lo mato Por eso yo te estoy diciendo que... 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 Yo dije lo quiero Y que justo voló en el medio Que justo... Que justo... ¿Vamos a la casa de Agua o la tuya Evans? A la mía Para despedir acá mirando el árbol Acá Kelvin, ¿dónde quedó? Ahí atrás creo No sé, estaba al lado mío Se perdía de vuelta en el Nether, viste Volvió al Nether Jejeje Yo ya voy Dame un... Segundo Uy, de la que te salvaste, Mati Falta 7 niveles Ah, no le veo la esquina al chabón No, no jodas de vuelta Sube... Pará chabón, yo estoy quieto Ah no, ahora sí que valiste madre Quítense, yo sí le doy Hay una placa de presión dentro de tu... Bar Que tiene un TNT Yo quedo adentro antes que la pise yo Jodeme ¿Querés saben dónde está? Mira acá, esta es la placa de presión que tiene TNT Mira acá te puse una placa ¿Las quitaron? No, acá adentro está la placa, pendejo Ahí voy a pisarla Ahí voy a pisarla Ah, sí, sí La placa de presión, claro Pará Qué buena esa ¿Se murió el cabellito o qué? Sí Sí, me mintió, no había ninguna placa Toma tus cosas Eh, venimos Ahí hice una plataforma Esperen la plataforma Total, hay un gato ahí, no pasa nada En el agua están el resto de tus cosas, Mati Toma... Ok Enzo Acá Luego te doy la paga Detrás te quedó un pico ¿Ya? Vamos Más tarde, o sea, primero tengo que conseguir todo Sí, tranquilo, yo te doy ya porque así hago espacios Tiene la lástima que le pega, eh Sí Bueno, tengo que... Se tiene la lástima que alguien lo tire de la plataforma Sáquense el casco para verle la cara de monos que tienen todos No Yo tengo cara de monos china No, vos tenés cara de... De guerrero... Acá... Templario Este se puso en bola Eh, Mati, ¿vas a venir o no va a venir Matías? ¿Sabés que yo, desde mi posición, sí puedo ser la nueva... ¿Cómo era? ¿Mona china? Sí Sí Bueno gente, vamos a despedir acá Una muy feliz navidad para todos Van a ver que el video tiene unos cortes después Por lo que nos demoramos en que llegue ¿Qué alvinieso? Pero ahí tenemos el arbolito de navidad Ah, se me estaba olvidando Le voy a preparar los regalitos Vamos a ver ¿Quién fue el chistoso? Yo no fui Sí Yo no fui No, yo tampoco Hubo un chistoso que no fue el cafecito porque el cafecito prende fuego Yo no fui Yo acá dejándoles el regal de navidad, mira, no debería dejarle ni miércoles Por ahí fue el phantom Elvin para mí dijo esta vez El phantom, el phantom, me va a tirar a mí el phantom justamente ¿Y sí? Una flecha Ajá Yo ni arco tengo que me decir Ahí no puedes ver Bueno, le dejé lo único que tenía como para dejarles Vos arco tenés, pero flechas allá más de eso no sé Venga, Nahuel, este es tuyo Nahuel, este es tuyo Nahuel, este es tuyo Nahuel, este es tu regalo de navidad Kel, este es el tuyo Enzo, este es el tuyo, creo Y este es el de cafecito Sí, me gusta No me jodas Feliz navidad Para todos Una feliz navidad Una feliz navidad para todos los que están en el servidor Para Aqua, Bonnie, Cafecito, D'Arteago, DJ Mordel, Dragonborn, Erty, El Camal Para mí Para Kelvin, Marmos, Rex y Sayago Una muy feliz navidad Este video lo van a ver mañana No No Y con esto nos despedimos, gente Muchas gracias por todo La pasamos muy bien Que pasen una feliz navidad Estamos grabando esto el 23 Adelantando un día, justamente Wow Pero con la mano, era Y nada, gente, muchas gracias por todo Y nos vemos en la próxima Nos vemos No, 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 de vuelta no Me cuesta juntar mis cosas Era un Creeper Me voy, me voy Ah, no parás Sabes que no... Ah, no me... Devolverme mis flechas Ah, yo tengo tus flechas Mati, ahí te dejó un regalito en tu cofre Mira, Nahuel te sacó las flechas No, yo le dejé justamente lo que yo junté para él ¿Qué fue? No, que acabé de dejar flechas ahí Las agarraste en tu inventario Ah, bueno... Bueno Con esto, gente Y con ese montón de phantoms Ahí estilo Papá Noel Nos vamos a despedir Creo que se murió Muchas gracias por todo Muchas gracias por todo Muchas gracias por todo Y nos vemos, gente, en la próxima Adiós